Bueno, pues hoy toca un tema bastante frecuente, es demasiado común hoy en día, sobre todo en mujeres, y es el hipotiroidismo. Se está llegando a hablar de incluso malos diagnósticos que se están haciendo por una fácil, bueno, se suele detectar rápido, etiquetar como hipotiroidismo a muchas dolencias que en muchos casos están relacionados con otros síntomas o síntomas relacionados parecidos, pero que a lo mejor podría evitarse esta etiqueta si descubriésemos la raíz o supiésemos realmente qué es lo que está ocurriendo a nivel interno e incluso a nivel celular. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Cogri, te doy la bienvenida a este canal. Bueno, pues vivimos en un momento donde el hipotiroidismo es algo demasiado frecuente, demasiado común, diría yo, y esto seguramente tenga una estrecha relación con el nivel de estrés al que estamos sometidos, al estilo de vida que llevamos la mayoría de personas, me incluyo yo también, a veces no podemos manejar o quizá mi pensamiento es que no estamos diseñados para esta constante actividad, sobre todo el tema de la actividad mental, la rumiación, todas esas vueltas a la cabeza que le damos a demasiadas tareas o eventos emocionales, problemas, preocupaciones, todo esto lo que está generando es una constante segregación de hormonas y un exceso de hormonas en nuestro organismo llega a ser corrosivo, dañando incluso mucho tejido de nuestros órganos. Lo que ocurre con esta segregación constante de hormonas es que el sistema nervioso cae, quizá tu cuerpo esté preparado para sostener o manejar esta cantidad de estrés, de hormonas que se están produciendo, pero llega un momento que el cuerpo se satura y es quizá en esta producción de hormonas tiroideas que se vienen abajo, por lo tanto las glándulas suprarrenales se hacen cargo como sistema de emergencia en esa constante producción, la glándula tiroides ya no puede seguir trabajando porque se ha venido abajo, entran a jugar las glándulas suprarrenales a producir hormonas, también se vienen abajo por ese constante estrés y bueno, pues ya el sistema nervioso se ha caído y comienzan la mayoría de síntomas que conocemos o relacionamos con el hipotiroidismo. Si a estos eventos emocionales y este estrés con el que convivimos le añadimos la cantidad de productos químicos y estos senoestrógenos que interfieren a nivel celular entre la hormona y la célula, pues ya tenemos este sistema nervioso, esta mala producción de hormonas por la glándula tiroides y las suprarrenales y bueno, todo, todo está hecho un desastre. Para mí el estrés y los contaminantes quizá sean los factores más importantes o más a tener en cuenta cuando hablamos del hipotiroidismo y todos sus síntomas. Una cantidad de químicos y contaminantes con los que vivimos, te dejo aquí un vídeo donde hablaba de todos estos contaminantes, los cinco más a tener en cuenta, y también el estrés. Todo esto ha coincidido con la evolución o la mayor parte de diagnósticos de hipotiroidismo han venido con el nuevo estilo de vida desde hace unas décadas a hoy, donde tenemos demasiado trabajo, demasiadas preocupaciones y no sabemos manejar muchas veces estos eventos emocionales. Yo que vengo a promover una teoría más holística, donde vemos todas las herramientas posibles. Soy partidario y pienso que también tiene mucho que ver con la intoxicación de nuestro organismo, donde llegan virus o patógenos y tienen todo su alimento dentro de nuestro organismo contaminado, intoxicado y muchas veces proliferan. Esto lo que provoca es una debilidad total de nuestro sistema inmune, por lo tanto también la glándula tiroides y todas las hormonas se van a ver afectadas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que los test, los análisis, están diseñados para ver todo esto circulando por la sangre, pero no en los órganos y muchas veces estos patógenos de los que te hablo se depositan en algunos órganos, en algunas zonas donde estos análisis no llegan a ver. Por eso personas tienen síntomas de hipotiroidismo y realmente sus analíticas aparentemente pues funcionan bien. Se les diagnostica con hipotiroidismo, pero realmente podría ser que una limpieza del organismo solucionara todos estos problemas, porque mismamente revertir ese estrés constante o limpiar nuestro organismo de patógenos, de virus, bacterias que se van depositando en nuestro organismo porque tenemos todo un banquete para ellos debido a nuestra toxicidad, pues ya estamos generando todo lo necesario para tener un diagnóstico claro de hipotiroidismo. Creo que se ha podido más o menos entender lo que quiero decir. Una carga tóxica alimenta todos los patógenos que introducimos y todos estos residuos y químicos externos y bueno, ya tenemos una bomba explosiva de toxicidad en nuestro organismo. Deberíamos de saber que hay una conexión entre la hipófisis, el hipotálamo y nuestra glándula tiroides, también las suprarrenales y el hígado. Pero en esta parte quizá es donde está ese corte de conexión donde la hipófisis y el hipotálamo se encargan de avisar, sería como una alarma que activa la baja producción de hormonas de nuestra tiroides. Entonces estas glándulas están llamando a la tiroides para que espabile, para que se ponga a trabajar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este exceso de estrés y de hormonas por las suprarrenales que están generando una corrosión en tu organismo, a veces cortan esa señal y no permiten al cuerpo identificar el problema real. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el hígado es un factor fundamental si queremos tener una buena conversión de hormonas, la T4 a la T3. Y es que el hígado se encarga en un porcentaje considerable de esta función. Así que la salud del hígado va a ser vital para una correcta función tiroidea. De hecho, prestaría más atención a la salud del hígado que a cualquier otra cosa. Para mí el hígado se encarga de sostener todos esos desajustes que se están produciendo en cada rincón de tu cuerpo. Todos los órganos son vitales, pero es que el hígado realiza demasiadas funciones como para no tenerlo tan en cuenta. Y ya te he hablado de las suprarrenales, que son como ese sustituto, esa reserva que tenemos, bueno, esas reservas que tenemos cuando la tiroides no funciona bien y se van a hacer cargo de la producción de hormonas para que tú puedas manejarte en tu día a día. Fíjate, si eres una persona con estos síntomas, con un problema de hipotiroidismo, verás cómo te sientes agotado, agotada, pero sigues pudiendo hacer, realizar actividades cotidianas, puedes ir a trabajar, aunque sea con ese cansancio extremo. Bueno, pues esto es la función de las suprarrenales, te están aportando esa energía mínima para poder subsistir, para poder realizar las actividades cotidianas, pero hay que tener mucho cuidado porque esto prolongado en el tiempo puede generar problemas aún mayores. Hasta aquí la primera parte de este vídeo del hipotiroidismo y sus síntomas, sus raíces y en el siguiente vídeo voy a tratar de darte algunos alimentos y herramientas que puedes utilizar para tratar de ir poco a poco revirtiendo esta situación y sobre todo poder hacer frente a los síntomas que no te dejan llevar un estilo de vida saludable y con energía, que la energía es lo más importante en este mundo. Sin energía, nada. Así que vamos a tratar de ir trabajando en mejorar nuestra salud y eso es lo que quiero para ti. Un saludo, te veo en el siguiente vídeo, suscríbete, coméntame algún tema del que quieras concretamente que hable y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.